bueno y ahora en este preciso momento estamos en la de m y el de flores café y ahí podemos ver unas máquinas hermosas miren lo que es eso mire para que voy a hacer unas tomas bueno acá está el mío y abólico hola dominguero hola hola muchachos todo bien no 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 buen rato ahí, la verdad que siempre es lindo, ya quedó la costumbre de los sábados meterle un poco de mano al diabólico porque nos gusta, no sé, como suena la banda, así que ayer se hizo tarde, nos agarró frío y bueno, hoy decían que también iba a ser frío y mañana va a ser más frío, así que como buenos domingueros no nos vamos a subir a la moto y nos vamos a ir en cuotas ruedas, en el diabólico, el diabólico, el diabólico, así que aprovechamos y nos vinimos en el auto a este encuentro, obviamente era para venir en auto, pero bueno en moto también estaba lindo, hoy nos levantamos temprano, preparamos todo, bueno después nos encontramos ahí en el bar de EMI, vinimos con un par de locos que tienen unos autos hermosos que ahí se ven en la imagen y después nos encontramos con Charlie también que él vino en la moto, hizo unas tomas ahí con la GoPro y bueno ahora estamos haciendo la fila para comer que hay una fila que no se puede creer y bueno nos vinimos para acá, estamos en el polo industrial de Hudson, no de Hudson, hay unos galpones allá, polo comercial me parece buen día, qué tal, qué tal, ¿está bien? así que bueno llegamos hace un ratito y bueno ahora nos vamos a empezar a ir ubicando para empezar a hacer algunas tomas y disfrutar, ahora vamos a comer algo, vamos a tomar unos mates, está fresquito así que supongo que temprano cortamos y también para no comernos un ratito de garro, bueno vamos a comer y bueno seguimos dando vueltas muchachos, a ver, hace frío, sí, mal, tenemos frío, sí, no, qué pasó, ahí va, mira, yo no sé bailar, esto es lo máximo que sé bailar, digamos, ¿sabés quién sabe bailar a mí, para mí acá? la tenía, dale, 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 a ver, coneche, 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 dale, coneche, la tenía, en un momento, pará acá hay un gol, ah, güey, yo no me acuerdo, esto es Margarita, la vieja correa, ya no me acuerdo y es Fred Astor boludo, no, no, mirá, mirá, mirá la cara, 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 si, ella está, pará, a ver, qué onda, es, con una rola y tiene frío, está fresco, está fresco, está fresco, está a tomar, no, mirá. ¡Gracias! 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 en la good man zone 60 espectacular bueno, como nací y 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 donde andarán a ver qué hacen yo te diría que las pongan digamos así y así cosa de que si yo saco la foto de acá la foto de acá no por eso no ayudo es ahí no hay no perfecto y 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